Xochitl, Max, hay una frase que dice que cuando todos piensan lo mismo, nadie está pensando. Me entere que muchas personas se han ofrecido a ayudar y sin embargo no se les deja entrar. ¿Soberbia? Estoy totalmente de acuerdo en que una opinión para ser tomada en cuenta y respetada tendrá que venir bien sustentada y con una cimentación sólida. Pero el descartar una opinión únicamente porque viene de un no experto es caer en una falacia. Así pues, las opiniones y comentarios que voy a hacer a continuación son las de un ciudadano que procura poner atención a todo lo que ve y a todo lo que escucha. Mi nombre, mi cara y mi facha son irrelevantes. Céntrense en el argumento. Si no es motivo de descalificación el faltar a un debate y la señora Sheinbaum teme un debate frontal, entonces el siguiente debate es la última oportunidad. Por lo tanto, el objetivo es mostrar y evidenciar contundentemente quién es Claudia Sheinbaum. Así pues, uno, hacer con Maynes lo que hacen todos los católicos con Jesús en Semana Santa, olvidarse completamente de él. El sonrisas Colgate mostrará inmediatamente su verdadero rostro de Esquirol y bastará decirle que cuando llegues al poder, sacarás todos esos expedientes pendientes de Samloel García y compañía. En el remedio de debate pasado fue evidente que quisieron proteger a Claudia al poner a sus visitas Colgate al centro. Así que, dos, que te pongan enseguida de ella para que sienta la presión y para que no tengas estorbos visuales cuando la mires de frente para decirle sus verdades. Tres, al diablo con el formato cualquiera que sea, tú vas a desenmascarar a la narco candidata. Cuatro, a la ciudadanía le puedes decir que consulte en tu portal todas las propuestas que tienes y ante cualquier intento de protección de la narco candidata por parte de los moderadores, bastará con que les digas que en este momento es prioridad nacional desenmascarar a la narco candidata y que si te interrumpen, te deberán reponer ese tiempo. Cinco, todo en tu cabeza, todo en tu cabeza. Y si vas a llevar alguna foto, sosténla mientras la estás mirando a los ojos y diciéndole lo que le tienes que decir. Seis, así como Fox se afianzó con su hoy, 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 tu frase con la que le vas a taladar el cerebro a la narco candidata será Responde Claudia, responde Claudia. Siete, es importantísimo que desenmascares a la narco candidata, pues ante la falta de un juez, ante la inexistencia de un ombudsman que en ese momento pueda decir Mentiste, mentiste, o mentiste. Solo nos queda analizar las miradas, las expresiones y las gesticulaciones. Una de las frases más contundentes de Carl Sagan es No puedes convencer a un creyente de nada puesto que sus creencias no están apoyadas en evidencias, sino en una enraizada necesidad de creer. Aunque él se refería a los creyentes religiosos, creo que bien podemos aplicarlo esto en los seguidores de cada candidato. Ellos ya tienen sus creencias. Las evidencias únicamente tendrán impacto sobre pocas personas. Por lo tanto, la población en la cual hay que enfocarse es en la indecisa. La población indecisa tiene más posibilidades de evaluar correctamente una evidencia, pues no está influenciada por ningún candidato. Tu obligación, Xochitl, es presentar esas evidencias y que sean irrefutables.